Un abrazo y mil bendiciones para todos, porque esta semana tiene que empezar con la energía del amor, de la paz y de la tranquilidad. Esta semana les voy a hablar del cristal que nos rige esta semana, curiosamente, y ese cristal es la agua marina. El agua marina está representando la energía de paz, de tranquilidad y de confianza. Esta es una semana en la cual la confianza, la serenidad, frente a cada paso que damos y cada decisión que tomamos, es fundamental. Mantener el equilibrio y la armonía internamente es fundamental para que en esta semana sintamos y empecemos a vibrar bajo la energía de la armonía universal. Como vemos, el color que nos rige es el color agua marina. Y recuerden, el cristal de esta semana es agua marina, bajo la energía de la paz, la tranquilidad, la confianza y la evolución emocional. Confíen, esperen y tengan fe. Recuérdenlo, para todos, una y mil bendiciones, mis amores. Y para todos, recuerden seguirme en mis redes sociales como Juliana Suaza Oficial. Y para programar una consulta muy sencilla, lo pueden hacer a través del celular 300-567-9408. Besos, abrazos y bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!